Aquí estamos, aquí estamos, ya, ya, ya. Vamos a empezar con este siguiente juego de set. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Acabando de mandar a Fero afuera de este torneo, ganándole, utilizando Full Cloud. Y vamos a iniciar con el siguiente juego. Este va a ser el Roma, vamos a ver. Vamos a ver si Seb va a ser quien gane este juego o si Andy va a eliminar dos veces a Seb. Iniciando con los combos, ambos personajes altamente explosivos, los hemos visto varias veces y lo vimos en el set anterior. Cuarenta contra cuarenta y ocho, Bayern está teniendo la ventaja de la movilidad, menos en el aire, mientras que Roy teniendo como todavía más explosivos. Noventa y seis por ciento por parte de él. Oh, muy, muy buen intento de Mixon para ir, cuarenta y un cincuenta y nueve por ciento. Pero lamentablemente se va a comer ese fuego además. Y el puño gigante no lo va a conectar, estaba muy lejos ahí. Vamos a ver cómo Andy le va a quitar ese stock, ciento treinta por ciento. Pero Seb no se le ve con ganas de irse. Ya hemos visto también que es capaz de pegar todos esos pies. No va a pegar esa vez y le va a dejar que Andy se recupere el set del stay. Pero tiene todo un chorro de race del cual gozar mientras no le pegue ninguno de esos golpes. Cincuenta y uno por ciento. Ninguno de esas van a pegando. Y la explosión del neutral vez tampoco va a pegar ahí. No fue lo suficientemente alta como para poderlo acertar. Y claramente Seb se le ve con muchas ganas de conservar todo ese race. Ciento ochenta por ciento. No se nos va. Andy no encuentra el kill setup ahí. Ciento noventa y ocho. Ciento. Ciento por ciento. Hasta que finalmente el upper va a hacer el parote. Pero ya doscientos por ciento. Ya el daño está hecho. Ciencientos treinta y tres por ciento. Andy tiene que encontrar manera de igualar ese daño. Que ya sufrió en el stock anterior. Pero estamos viendo. Claramente. Y tiene las ganas de igualar todo ese daño. Ochenta y. No ochenta y seis por ciento. No nomás igualar. Sino incrementar. No va a haber ahí el full double edge dance. Ciento cinco por ciento. Hoy ten cuidado con ese vaquero. Hoy. Muy buen mixo por parte de Andy. Para poder evitar. Ahí. Muy buen parry. Pero no va a conectar. El double edge dance ahí. Y ahí. Tampoco está conectado en los combos. Y se comió un. Opel. Por la gula esa. Ciento cuarenta y dos por ciento. Casi full race. Ahí. No. Ciento cuarenta y dos. Ya está. Ya vamos. Full race. Full race acá. Ciento setenta y cinco. Casi se lo va a llevar de un combo. Y si hay recursos para poder regresar. Muy. Mucho cuidado como utilizar esos recursos. Vimos varias veces que en ese juego. En los juegos anteriores. Andy. Eh. Lamentablemente hubo suicidio. En esos stocks. Pero. Esta vez. Si se va a lograr recuperar. Y aparte de ese. E intento de recuperación. Se va a llevar el stock de C. Ahí está. Daño explosivo. Cuarenta y cincuenta y tres. Sesenta y uno. Claramente Andy se le ve con muchas ganas. Y no va a conectar. Sin embargo. Ese. Pobre. Eh. Seb. Ya lo estaba esperando. Hay que tener mucho cuidado. Da un tir. Sesenta y cinco por ciento. Va a tener. No lo va a conectar. Eh. No va a obtener el tir ahí. No. 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 Contra sesenta y cinco por ciento. Pero Andy. No tiene miedo. Claramente no tiene miedo. Incluso tiene que. Tener cuidado. No se le ve con miedo a Andy de. Balar. Alrededor de Seb. Con todas esas opciones que tiene. Mientras Seb. Tiene que. Estar muy consciente de eso. A la hora de tratar. Obtener. Un tir temprano. Como lo que suele obtener. Y ahí está. Supo tener cuidado. Acertando ese. Pobre. El más. Posicionándose. Un. Juego. Arriba. Esta vez. Vamos a ver. Entonces. Cuál va a ser la elección. De escenario. Parece que. Poco. Lo hacemos otra vez. Y vamos. Quedarse con los mismos personajes. Así como en el set anterior que vimos de estos jugadores. Los dos están eligiendo. Y se. A ese mismo. Ahí está. Entonces. ¿Quién será que obtiene el primer. El punch explosivo de este. Parece que Andy. Vamos a ver. No. O sí. Tal vez. Tal vez. 35%. Sí. Sí. Ah. Lo siento. Lo siento. Es que estaba. Eh. Viendo algo. Alguna pregunta que me hicieron. Necesitamos. Demasi. No hay mucho daño. Pero es suficiente. O entró. Lo va a sacar de la orilla. Una. Sincronización en la que no le gusta estar a Roy. Pero se va a demostrar varias veces que sabe mixear. Esa recuperación. Con Roy. Técnicamente. Si estamos hablando de puestos. Ahora. Para allá no. Allá no. Eh. Iba a decir que. Eh. Roy pues tenía la ventaja. Pero. Oye. Ten cuidado. Muy. Buen cumplir por parte de C. Para. Municipal. Ese puño gigante. Y estamos. Viendo demasiado daño. Que C. Ya quiere terminar. C. Quiere obtenerse. Esa venganza. Esa rica revancha. 51%. Dauntil. Están esperándolo. Para pegarle su fuego normal. Lo estaba buscando. Lo estaba buscando. No me digan que no. Ni por buscar demasiado. Se topó con ese puñetazo gigante. No me digan que. No me digan. No me digan que. porque se supo zafarse, muy buen padre también para poder castigar, es ahí, y el vaquero se va a deshacer de ese stock, 68%, gastamos de poquito raid, pero cualquier traza de raid es suficiente para que Roy, si no te va a ir a matar en ese stock, te va a destrozar después de esa. 21%, ahora 32%, se claramente está buscando los combos, está buscando hacerse ese stock, quiere conservar ese raid y quiere utilizarlo a su máximo potencial, 62% contra 79%, este puede ser el último, hoy está buscando el rol, pero no lo va a obtener y ese forward match, de todo modo, no va a conectar ese suizo tampoco, Jack Throw, 109%, 113%, pero tenemos recursos todavía, ahora ya no, y esas balas lo van a destrozar a Zeb. Vamos a ver, vamos a ver entonces cómo Andy va a responderle a Zeb, forward tilt, para poder iniciar ese combo, ese custom combo, sorprendentemente, y lo mantiene en la orilla a Zeb, con 83 contra 79, el trompito no tiene recursos, pero tampoco lo va a conectar el pisotón, no le va a hacer ese stock, 99% contra 101, otra situación cardíaca, 111 contra 115, y vamos a ver cómo lo va a acabar, cómo lo va a acabar, están en la orilla ambos, todo el tiempo se la han pasado, con esos punishes explosivos, bailando alrededor de cada uno, buscando esos kills, esos kills con fears, esos movimientos que pueden matar, 124, el forwarder, el forwarder se va a deshacer, vamos a un game 3, y el segundo juego, 2-0, Zeb con la delantera, viéndose, parece que sí va a obtener esa revancha, en ese runback que se está aumentando en Losers Finals. Y nos vamos a ir de vuelta a Pokémon Studio, el probado y comprobado, ya la conocemos, el favorito de todos acá, sí señor. Vamos a ver, vamos a ver cómo se desenvuelve este juego, vamos a ver. Aquí vamos, aquí vamos, game 3, Zeb 2, Andy 0, pero este es el set de Losers Finals, ya no es winner semis como en el set anterior, 8 contra 16, ambos jugadores bailando alrededor de cada uno, lo hemos visto en todo el set, y no me canso de decirlo, nomás están buscando, están buscando cómo acertar los golpes, 35%, no va a conectar todo ese combo, pero tampoco va a conectar esos ritmos de Roy, 51%, un buen par del primer golpe, pero no al segundo. Andy no pudimos desafiar la ventaja, pero ahora ya les de lo que va a desafiar el 73%, tiene un poquito de ventaja en lo que se trata de porcentaje, pero Zeb, con todo ese poder que tiene la espadota que... ¡Sortar! ¡Ay, ay, ay! Muy, muy, muy goloso ese intento del puño gigante y se terminó comiendo la maldita bagosa ahí para poder resellar el story, 93%, estamos gozando un poquito de Raze. Andy debe tener mucho cuidado de cómo se le va a aproximar, porque, como dije ya, cualquier traza de Raze cuenta para Roy, y con esos combos que te puede acertar, incluso con el Raze no va a importar mucho. Backthrow, sí, señor, lo va a sacar de 121%, pero no va a obtener ese kill, y ahí va el forwardthrow por parte de él, va a obtener un poquito de lugar para poder respirar, 129 contra 45, él ya se lo va a llevar, sí, señor, apenas se lo va a llevar ese ya de Bayonetta. Ya no hay Raze con el cual trabajar, solamente los combos de Roy y esperar que uno de esos golpes tan fuertes que te puede acertar Roy, te vaya a pegar y no le va a pegar el B cargado. Muy buen uso de los recursos, Andy, para poder evitar ese kill. 77% forwarder, ya va a trobar cargado, y ese sí va a acertar, quitándole el stock, 2-0, posiblemente el último stock de Andy en el torneo. Mientras tanto, Seth gozando de dos stocks, 59%, y ahí van los combos otra vez, esperándolo, con todas, todas, bailando alrededor de él, no logra mantener la ventaja, pero sí le está metiendo la presión de todo ese movimiento, 89%, no hay T, sin embargo, y esta vez ya no hay Raze con el cual trabajar, 31%, ten cuidado de usar esos recursos, no hagas hacerlo por el escenario otra vez, por favor, no te nos vayas así, Andy. A los como 37%, no está a peligro de morir todavía, pero muy buen daño que le logró conectar, 46%, va a tener que trabajar un poquito, Seth, no tiene demasiado Raze con el cual trabajar, así que no va a poder deshacer de baioneta tan rápido como él le gustaría deshacerse, y ya lo hemos visto que se desecho del stock de Andy varias veces, con alta rapidez, y con esa misma rapidez, Andy me va a callar la boca, y vámonos a otro, Game 4, 2, 1, Seth, dos juegos, Andy, abajo todavía un juego, pero finalmente sacándole uno de esos juegos a Seth. Vamos a ver qué tal queda este Rombax, vamos a ver si puede completar el Rombax, o si Andy le va a hacer la doble eliminación, y vamos a durar más tiempo acá. Pero no se preocupen, vamos a durar acá, hasta que nos vayamos, no se acaba, no se acaba, no nos pueden sacar de aquí todavía. Ese intento de forward, de hecho es interesante por parte de él, pero se le nota por qué ya quería deshacerse de él, ya se lo quería hacer el stock, quería hacer el mix-up, quería agotar los recursos de Seth, Andy, para ver si así obtenía esa ventaja, ese liderazgo, pero ahí van los combos de Seth, no está alentados en nada, 69% contra el 34% de Andy, no hay peligro de morir de alto ventaja, a menos de que le rompa el escudo Seth a Andy. Neutral un poquito tranquilo, pero ahí está Seth entrándole, pero Andy rápido reseteando ese neutral. Uy, no va a conectar ese double edge dance, y ahora sí se lo va a ir, sí señor, estaba muy arriba del escenario esta vez, Andy sacándose ese primer stock, demostrando que no se va a ir, no va a caer en ese torneo con tanta rapidez, sin darnos al menos algo de pelea, 46%. 88, muy buen parre ahí, estaba buscando ese derrid. 116%. Seth alentándose un poquito, esta vez ya no está, no lanzando el movimiento a lo loco, pero muy buen mix-up afuera del escenario, y lo que estaba diciendo desde hace rato, Seth no tiene nada de miedo de irse afuera del escenario para ser edge guards, y menos a un personaje con bayoneta que tiene un juego muy impecable afuera del escenario, con todos esos recursos para poderse regresar al escenario. Y ahí está, portajes casi casi igualados en cuanto a peso, 60-79, pero ese fue un, which está un poquito goloso, 85% esta vez. ¡Ay! No va a conectar ese spike, lo estaba buscando, y por todo esa gula se nos está yendo ese segundo stock de Sev, 114%, Andy esta vez gozando del race, y van los combos de bayoneta, pero no va a acertar todo ese combo, está buscando los mix-ups, pero el forward más puede intentar mixearle, incluso con el medium spot, va a terminar yéndose el stock, 12 contra 31%, pero van los combos, todavía tienen un poquito de recursos, muy buena conserva de ese doble salto, 88 por 97, casi va a conectar ese puño gigante, 44% contra 97, ten mucho cuidado, no va a conectar ese golpe, pero 81%, otra situación, last hit, last talk, y este es el cuarto juego, no es el quinto juego todavía, muy, otra vez, muy gran uso de los recursos por parte de Sev, no quiere irse, no quiere saber de que esos safeguards, forward throw, forward throw, no le va a quitar ese stock, el wish time, y el puño gigante, otro game fight, señores, otro game fight, Andy, rápidamente, deshaciéndose de todo, y, demostrando precisamente, no se nos va a ir, sin darnos un poquito más de pelea, conservando ambos personajes, siempre de todo modo, sintiendo la confianza con Roy, hoy, 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 esto ha sido un torneo, algo cansado acá, pero vamos a ver cómo se nos desenvuelve acá, 0, 0, 0, vamos a empezar, dos juegos a dos, Andy utilizando, un poquito mixeando, alrededor de la orilla, pero no va a completar tampoco ese cómo ser, mientras tanto, Andy, con ese daño explosivo, 344, 53, 62, 69%, y, un montón de daño acá, el que ya se sufrió, hizo de un solo como, de una sola desventaja que se aventó Andy, vamos a ver cómo le responde, Seb, después de ese combazo que se aventó Andy, está esperándolo, ahí va el downtrow, upper, forwarder, otro upper, 54%, otro upper, lo está esperando ahora, el down tier no va a conectar, el sweet, el sweet boss va a conectar el soft body, no lo va a sacar, la desventaja, y ahí van los combos, por no sacarme desventaja, te vas a sacar otro combo, pero si hay recursos, si hay recursos muy buenos, utilización de los recursos, no hay, ni hay, y se comió un forward tilt, 101%, con rage, no quieres, no quieres que Roy, esté a porcentaje de rage, así que vamos a ver, qué tal, va a sufrir, ese rage Andy, 130%, todavía tenemos recursos, muy buena utilización, 134%, Andy tiene que tener, cuidado, cómo se aproxima, porque uno de esos combos, se va a deshacer, 149, por poco, 0.3% de ese full rage, del que, del que Roy es infame, por ahí está el full rage, 54%, ¿cómo va a aproximarsele Andy, a Zed, claramente no quiere caer, en esos, no quiere cometer, ningún error, Andy, a la hora de intentar matar, a Zed, 179%, el sourpots, del dash attack, va a conectar, no lo va a acabar con el top, pero el forward throw, si va a acabar, 45%, no tenemos rage, con el cual trabajar, solo tenemos, una espada, y daño crudo, y también, un poquito de movilidad, pero, sabiendo que Bayonetta, tiene alta movilidad, en el aire, no se va a dejar, y con todos esos kickboxes, menos, vamos a ver, vamos a ver, los down tilt, oh, lo maldito, vamos otra vez, y le queda un solo stock, que Andy, del cual gozar, pero fue un poquito, muy arregado, ese up beat, 33%, no se comió mucho, de ese combo, pero, cualquier porcentaje cuenta, y lo hemos visto, que Andy, ha traído, esos juegos, de la tumba, varias veces, así que vamos a ver, si lo logra, traer de la tumba, a Zed, están bailando, alrededor de cada uno, el back air, no, no lo va a conectar, el resto del ponish, porque lo parreó, 46%, ya se lo quiere llevar, se le ve con muchas ganas, de acabar, con Andy, el llave a la orilla, no va a pegar, 69%, down tilt, está buscándolo, está buscándolo, está buscándolo, en los ristas, está intentando ver, cómo va a caer, 94%, Jair se va a llevar, es como, sí señor, sea obteniendo, la venganza, en este, set, de grand finals, negándole, a Andy, el comeback, de 3-0, el resultado, ¿no?